La Juventus Primos. De Louisa May Alcoyt. Audiolibro 2 de 15. Archie y el príncipe se miraron algo indecisos un minuto, y luego Archie contestó con un guiño que hizo a Charles explotar de nuevo. Al abuelo Campbell. Aquello era una adivinanza y se dieron por vencidos, aunque Jammie confesó a Rosa que no podría vivir hasta el lunes sin saber que era aquello tan notable. Poco después de tomar sus tés partió el clan, cantando a voz en cuello. Todos los bonetes azules están en la frontera. Bueno, querida, ¿te gustan tus primos? Preguntó la tía Abundancia, en el momento en que el último Pongi dobló la esquina y el estruendo empezó a perderse. Bastante, tía. Pero Febe me gusta más. Esta respuesta hizo que la tía Abundancia levantara en alto los brazos y se alejase al pásito, para decirle a su hermana Paz que nunca lograría entender a aquella niña, y que era una suerte que Alec viniese pronto a quitarles de encima aquella responsabilidad. Fatigada por los esfuerzos imprevistos de la tarde, Rosa se acurrucó en un rincón del sofá para descansar y pensar en el gran misterio, sin imaginarse ni remotamente que a ella le tocaría conocerlo antes que a nadie. En mitad de sus meditaciones se quedó dormida, y soñó que estaba nuevamente en casa, en su camita. Le pareció que se despertaba y que su padre estaba inclinado sobre ella, diciéndole tiernamente. Mi pequeña Rosa. Y que ella respondía. Sí, papá, después de lo cual el hombre la tomaba en brazos y la besaba tiernamente. Tan dulce y real el sueño, que se puso en pie con un grito de gozo al verse en brazos de un hombre moreno, de barba, que la apretaba contra sí y le murmuraba en una voz tan igual a la del padre, mientras ella lo abrazaba. Esta es mi niñita, y yo soy el tío Alec. Capítulo 3 Tíos Cuando Rosa se despertó a la mañana siguiente, no estaba segura si lo de la noche anterior era sueño o realidad. Se puso en pie y se vistió, aun cuando era una hora más temprano que la acostumbrada, pues ya no podía conciliar el sueño, poseída como estaba por un intenso deseo de bajar y ver si en el vestíbulo se hallaban el portamanteo y las maletas. Tuvo la sensación de que tropezó con aquellos objetos al irse a dormir, pues las tías la habían mandado a acostarse muy puntualmente, porque no querían compartir con nadie los agasajos a su sobrino predilecto. Brillaba el sol, y Rosa abrió la ventana para que entrase a raudales el aire fresco de mayo que venía del mar. Cuando se asomó al balconcito, para ver a los pájaros picoteando gusanos, y mientras al mismo tiempo se preguntaba si le gustaría el tío Alec, vio que un hombre saltaba a la tapia del jardín y se aproximaba silbando por la vereda. Al principio pensó que sería un intruso, pero mirando mejor adivinó que era su tío, que volvía de remojarse en el mar. Apenas si se había atrevido a observarlo la noche anterior, porque cada vez que lo intentó se encontró con un par de ojos azules que la contemplaban con fijeza. Ahora pudo estudiarlo a sus anchas, mientras el hombre seguía su marcha, prestando atención a todos los detalles, como denotándose. Gracias. 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 Gracias.